Jornada de balance hoy también en San Sebastián de los Reyes tras unas elecciones generales en las que el Partido Socialista ha sido la fuerza política más votada en España, obteniendo el 26,68% de los votos. En San Sebastián de los Reyes, con una participación también altísima, próxima al 81%, casi siete puntos superior a la de los comicios de 2016, el voto ha seguido una línea similar a la del cómputo nacional general, resultando el Partido Socialista la fuerza política más votada con el 26,99% de los votos, seguida de Ciudadanos con el 24,42%, Podemos-Izquierda Unida-Ecuo con el 16,02%, Partido Popular con el 15,74% y Vox con el 13,60% de los votos. Aquí la jornada transcurrió con normalidad y tan solo un hecho reseñable. A mediodía en un par de colegios electorales se agotaron las papeletas y sobres para el Senado, algo que se corrigió rápidamente y que no afectó a la votación. También en el espacio habilitado para la atención ciudadana se pudieron resolver en el momento varias incidencias menores. Una jornada que en Canal Norte compartimos entre otros con miembros de la Fundación Gil Gallarre, personas con discapacidad intelectual que en estas elecciones han recuperado el derecho a voto, algo que en nuestra ciudad alcanza a más de 1.200 personas. Para que ganen los señadores, así gano yo. Vimos con contentos todos. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Javi, ¿y tu voto cuenta? Sí, sí. ¿No lo cuenta? Los votos en las zonas electorales facilitaron el voto a personas con movilidad reducida gracias al programa Puerta a Puerta que cualquier ciudadano con problemas de movilidad podía solicitar.